¡Por favor, Sofía! ¡No te vayas! No puedo quedarme ni un momento más aquí No me abandones, mi niña ¿Cuántas veces te dije que lo único que nos podía separar eran las mentiras, los engaños? ¿Y tú te quedabas callado? ¿No me decías nada? ¿Cómo quieres que me sienta? No, Juan, ya no puedo estar aquí en tu casa ni un momento más, no puedo Sofía, no digas eso Yo siempre te hablé con la verdad, Juan Siempre Pagaste mal tu confianza y mi cariño Tú no sabes lo que estás diciendo Si el dolor a mí me estaba consumiendo Por culpa de tu padre Él nos engañó y se burló de mi hermana Nosotros Nunca fuimos creados con el odio ni con la venganza Pero después de la muerte de mi hermana Y que tu padre se burló de ella Nos llenamos de odio, de rencor, de desesperación No te vayas, María No me abandones Yo pude haber entendido todo eso, Juan Pude haber comprendido tu dolor Pero la mentira no Eso nunca Hubiera preferido que cumplieras tu venganza No digas Hubiera preferido que me mataras el día que te conocí Porque así no estaría sufriendo todo este dolor, Juan Te vengaste, Juan Pero tu venganza ha sido muy cruel Muy cruel Por eso eres Mi amor No, no te vayas Déjame explicarte ¿Qué me vas a decir, Oscar? ¿Que estás arrepentido? Sí Estoy arrepentido ¿Por qué no me hablaste desde el principio con la verdad? ¿Por qué no fuiste sincero conmigo? ¿Por qué preferiste callarte? ¿Por qué? Porque entramos a tu hacienda para matarlas Para vengar la muerte de nuestra hermana ¿No entiendes? Jamás pensamos en enamorarnos de ustedes Jamás Dime ahora cómo estoy Yo no puedo vivir sin ti Y no te lo pude decir porque no sabía cómo Estaba... Tenía miedo No quería perderte, Jimena Dime, por favor Todo lo que me digas Suena falso Y absurdo Yo te perdoné aquella infidelidad Porque fuiste honesto Porque me viste a los ojos Y me dijiste lo que habías hecho Pero este engaño no te lo puedo perdonar Junto con Están y yo Te regreso tu promesa de amor Guárdalo Para tu próxima ventancha Déjame Déjame Yo siempre dudé de ustedes De la manera en cómo llegaron De cómo se fueron acercando a nosotras Y nadie me creía Me decía que exageraba No era cierto Que era demasiado desconfiada Y ya ves Que desconfiada, ¿no? Lo único que quiero que sepas Es que nosotros las amamos Yo no sé qué entienden ustedes por amor Pero la falsedad La hipocresía No entran en el mundo del amor, Franco No, Franco Franco Ustedes nos engañaron Buscaron cómo hacernos daño Y lo consiguieron Franco, no hay amor No hay amor en ustedes Sino un odio profundo Que por fin salió a flote Eso es lo que hay Odio Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro